Estamos en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, a las faldas del Cerro de la Silla. Y aquí, al norte de nosotros, colindamos con el río La Silla. Este es un trabajo que hicimos en conjunto, es un proyecto de colaboración internacional. Este es el primer estadio en Latinoamérica que tiene certificación libre. Nosotros participamos en este proyecto en la parte traslúcida que viene a todo alrededor de la cubierta del estadio. Este es un sistema térmico de alta calidad, de alta duración y que además apoya mucho a cubrir la parte central sin perder transmisión de luz. Yo creo que es único en el país y en la región también. A nosotros nos hace muy orgullosos porque seguimos en la línea que planteamos nosotros como arquitectos. El buen diseño, la tecnología empleada en el diseño y la construcción y la sustentabilidad como pilares de nuestro trabajo. ¡Gracias!